¡Suscríbete! Vamos, nos vamos a casa, dale Hola, ¿tenés idea de dónde es? ¿El perrito viejito este? ¿Sí? ¿Está hecho pelota? No, pero está lleno de gusanos, moscas ¿Cómo no lo ven los vecinos? Porque me va a tirar a morder Está muy dolorido ¿Le ponemos en la mantita? Más que nada porque Está dolorido, le va a molestar Porque me va a tirar a morder Está muy dolorido ¿Le ponemos en la mantita? Más que nada porque Está dolorido, le va a molestar Y pasa que si lo están viendo así Todos los vecinos no pueden dejarlo que llegue a este estado Ustedes ábranme la puerta de la camioneta La de atrás que yo lo cargo Está re dolorido Cuando vean animales así Ajudan los uno Que están sufriendo El dolor de este bichito Mucho chico El dolor de este bichito 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 El dolor de este bichito